El Ejido de la Lugínia y Niña Bonita de San Pablo El Ejido de la Lugínia y Niña Bonita de San Pablo El Ejido de la Lugínia y Niña Bonita de San Pablo El Ejido de la Lugínia y Niña Bonita de San Pablo El Ejido de la Lugínia y Niña Bonita de San Pablo El Ejido de la Lugínia y Niña Bonita de San Pablo El Ejido de San Marco Sucre imponiendo calidad Se encuentra en la parte posterior de la mesa técnica en el área comercial Sergio Guerra Aperos SPB Este es un ejemplar que se analiza la frecuencia que se analiza el ritmo en el ejercicio de la trocha luce de mejor manera por la velocidad, la ejecución la frecuencia que desarrolla en relación al espacio de avance con mayor seguridad a nivel de su enfocadura y eso le permite atender de mejor manera las instrucciones por parte de su señor montador así se aprecia en la prueba del 8 la manera como ella afronta los guíos en ambos sentidos llévenla al galope por favor señor montador y en el galope a esta edad hay ciertas cosas que todavía hay que adquirir en esta motranca teniendo buena expresión auditiva una motranca que se impulsa de buena forma todavía los elementos de reunión es algo que en ella hay que penalizar alarga el trango de desplazamiento y es más notable hacia la parte final de la competencia con gusto para ella la cinta de primer lugar ejemplar que porta el número 1 este es el ejemplar que tiene la mayor puntuación ejemplar que tiene mayores argumentos en cuanto al orden en cuanto a la ejecución con gran frecuencia estable sostenida segura y precisa cuando va sobre la cinta dura y llévenla al galope por favor señor montador la forma como ella se desprende como se impulsa y algo importante un ejemplar que ya está empezando adquirir elementos de reunión en el ejercicio con gusto para ella el título de campeona joven en el andar de la trocha y galope colombianos proyectamos pantalla por favor y la cinta roja del segundo puesto para la número 3 y la luna de libertad caballero de Tancho con la hoja de la libertad abuelo materno para la hoja de gran nacimiento que es Iván García López y el resultado es que ahora tiene su esposa la campeona joven en la trocha y en el galope de la fecha y en el andar de la doble que nos quería trabajó los conflictos en el 24 campanera de Manuel gracias pantalla gracias